La dimensión oscura Como te hemos mencionado de repetidas ocasiones dentro de este canal, los pequeños suelen tener amigos imaginarios, entes demoníacos que hacen pasarse por niños pequeños, para poder acercarse al más pequeño de la casa, pero que pasaría si te contara que uno de estos supuestos amigos imaginarios, logró acercarse a una niña pequeña, para poder tomar venganza, eso ya son palabras mayores, evidentemente este tipo de videos causan bastante polémica alrededor de este canal, ya que a muchos les gusta y a otros no, algunos deciden mirarlos y otros los ignoran, pero no cabe duda que en ocasiones aquellos relatos son bastante perturbadores, la leyenda es la siguiente, una niña pequeña dice estar soñando con un amigo imaginario, una amiga que dice llamarse de una manera bastante extraña, un nombre que la niña ni siquiera puede pronunciar, ella comenta que sueña con ella para exactamente enfrente de su ventana, y que todas las noches la llama para que salga a jugar, pero poco a poco esta niña va perdiendo lucidez y su salud va decayendo, el padre y la madre preocupado por esta situación, deciden llamar a un experto en la parapsicología, pero nunca se imaginaron que lo que les contaría aquella pequeña, sería algo bastante perturbador, ahora miremoslo. Ella me ha ordenado a no contarte nada, esas son las últimas palabras de aquella pequeña, además nos relata que se ha estado alejando de sus amigos, ya que aquella mujer así se lo ha pedido, la niña que acabas de ver en la grabación, es la niña que ha estado sufriendo de estos supuestos ataques de este ser, un supuesto amigo imaginario, que evidentemente necesita de esta pequeña, pero el relato continúa, continuemos mirando. 据ieron herpellos El celular es de una y Seguro Podemos notar como ya no son solamente los sueños Ahora ya son contactos físicos Podemos ver tanto en los brazos de la niña Tanto como en su espalda Dos manos bastante alargadas Pero lo que verás a continuación Es bastante aterrador Continúa mirando ¿Quién es que no se sienta en los brazos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Acaso será que aquella hija, aquella hija afinada que tuvo acá el sujeto, a la cual decidió quitarle la vida, tomó venganza por lo que hizo con ella y con su madre? ¿Qué opinas? Una historia bastante perturbadora, ¿verdad o no? No puedes negarlo, que este video es bastante interesante. Este video es bastante antiguo, data del año del 2014, un video bastante perturbador y fue tomado en Portugal. Nos cuenta la historia de un grupo de amigos, que lamentablemente tuvieron un final aterrador, al tratar de ingresar por la noche en un bosque, un bosque bastante solitario, un lugar bastante lúgubre. Es ahí donde encontraron su final. Muy posiblemente ya hayas visto este video, pero lo recomiendo que lo mires de nuevo. Fue subido por el canal de David Rebordao, un canal portugués. Ahora, miremoslo. Hola, esta zona aquí hay muchos pirilampos. Es muy chico. Si estiverem con atención, van a ver luzinhas. Es maravilloso. Ah, ¿eh? A miña avó dizia que los pirilampos eran espíritos celestiais. Espíritos celestiais. ¿Puedes ir para casa a ver un filme, aquel do abisome? Olha, e se fossemos mojar para casa? Ya ni me apetece beber café, vamos mojar. Ah pá, Ossana, vá lá, é aqui perto, bora lá. Olha, vá lá, vamos destressar. E tu también, se ve com a merda da máquina Paulo. Ah pá, o que é que tem? Calma. Que cena. Ó pá, vamos falar de outra coisa, olha. Ah, ah, histórias de espírito. Oxa, ninha, vá lá. Temos que rir disto então. Oxa, ninha. Olha, não tem nunca. Não tem nunca a brincar com essas coisas. Não vale a pena. Isto está. Não, mas isto é, é relaxado. Não tem nunca a brincar com essas coisas, temos que ter respeito. Está bem, mas então mas contar histórias… Respeito, Paulo, respeito. Está bem, mas contar histórias não estou a faltar o respeito a ninguém. E em qualquer vila, qualquer aldeia… Sempre se contou as histórias disponíveis nestas vila… Era um bosto. Está bem, está bem, não é preciso que a ver. É uma brincadeira. É na boa, Paulo. Na boa. Exato, não te lembras daquela dúvida que eu tenho de lá de lá de lá de lá de lá? O que é que te parece este tarde? Não há nem tarde. Pau, pessoal, vocês vão estar a gozar comigo agora, mas eu juro que eu vi qualquer coisa. Ó Paulo, paras com isso. Oceana, não estou a brincar, a sério, vim uma merda. E vi um vinte branco. Mas já chega? Para que tantas começas a escolher? Epá, já chega, pô. Não estou a gozar, meu. Qual é o interesse? A sério, estava aqui qualquer coisa. Está bem então, vá. Deve ter sido um pirilampo. Estamos na zona. É, um pirilampo com um metro e tal. Foda-se. Foda-se. Popar o velho aqui. Qual é aquela merda, meu? Foda-se, já estou a gravar, está gravar, está gravar, está gravar. Tuve, tuve. ven acá, ven acá de presa está aquí, ven acá, está aquí, está aquí f***, ya no está, ya no está f*** 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 ¡Dactáquio! ¡Questa merda, caralho! ¡No sé nada, caralho! ¡Caralho! ¡Questa merda! ¡No estoy todo contra mí! ¡No! 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 ¡No!